La nuestra, Jairo, no es una policía militarizada como sostiene Petro. Yo no sé si lo sostiene por ignorancia o por una intencionalidad política. Policías militarizadas son la gendarmería francesa, los carabinieros italianos, la Guardia Civil Española, los carabineros chilenos. La nuestra es una policía civil y así además lo dice, y esa es su formación, la Constitución del 98. Pero además hay unas razones operativas y termino muy rápidamente, y es que en ningún otro país la policía tiene que enfrentar los problemas que en Colombia sí, que son cuáles, grupos armados organizados, algunos de ellos de carácter guerrillero, que participan en un conflicto armado y además el problema del narcotráfico. Para poder hacer una tarea eficaz desde la perspectiva del Estado y de la sociedad colombiana para luchar contra esos grupos armados organizados y el narcotráfico, es que se ha dejado a la policía en el interior del Ministerio de Defensa. Si usted la saca a otro ministerio, corre varios riesgos. Primero, politizarla. Y segundo, y es muy importante, disminuir la capacidad de coordinación operativa entre las fuerzas militares y la policía para combatir a esos grupos armados organizados y el narcotráfico. Es decir, las consecuencias de sacar a la policía del Ministerio de Defensa probablemente van a perjudicar la paz, la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico.